Eres una reina Eres tan hermosa Mi guadalupana Tengo fe en ti Virgencita mía Siempre estás conmigo Te llevo en el alma Y en el corazón Y en todos mis problemas No te es imposible Siempre estás conmigo Siempre estás conmigo En cualquier situación Y desesperanza Siempre estás conmigo Siempre estás conmigo Virgen morena Mi guadalupana Mi guadalupana Escucha mi canto Desde el corazón Virgen morena Virgencita mía Escucha mi canto Madre de Dios Madre de Dios Y con cariño y respeto A nuestra Virgen morena ¿Quién toca a mami? Los Vincis Música Eres una reina Eres tan hermosa Mi guadalupana Mi guadalupana Tengo fe en ti Virgencita mía Siempre estás conmigo Te llevo en el alma Y en el corazón Sin todos mis problemas No te es imposible Siempre estás conmigo Siempre estás conmigo En cualquier situación Y desesperanza Siempre estás conmigo Siempre estás conmigo Siempre estás conmigo Siempre estás conmigo Virgen morena Mi guadalupana Escucha mi canto Desde el corazón Virgen morena Virgencita mía Escucha mi canto Madre de Dios Y con nuestro amigo Jairo Martínez Y su acordeón Vallenato ¡Ay hombre! Soy el leino de Dios Bruno Eso es lo que Dead avor amé Vallenato Electron Falando tests ibilidad